y ¡Gracias! Hola Diego, muy bien. Feliz de estar conectado con ustedes, de saludarlos esta tarde desde aquí, desde la Ciudad de México. Feliz de saludarlos. Mario, antes de iniciar con las preguntas, yo le hago una dinámica a todos los actores de doblaje. Es una dinámica súper sencilla para poder plasmar tu personaje y para saber cómo está tu memoria. Lo que tú vas a hacer es mencionar a tu personaje y vas a contestar con una frase que si te acuerdas y no te acuerdas, improvisas y dices, hola, si es tu personaje, si no, dices paso. Ok, venga. Partimos con Skipper. ¡Gonitos y gorditos, muchachos! Ted en un jefe en pañales. Cómprate algo bonito. Superman en Superman regresa. No debería fumar, señorita Lane. Doris en la franquicia de Shrek. Ah, ya vieron a Mario Arbizu. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Eindal en el universo de Marvel. Estabas oculto de mí, como los gigantes que entraron a este mundo. Víctor Bondún en Los Cuatro Fantásticos. Vaya, vaya, Reed. Parece que el sol también te afectó. Rey Jerjes en la saga de 300. Tus rivales atenienses se arrodillarán ante ti si te humillas ante mí. Kingsley en la saga de Harry Potter. ¡Guau! ¡Uh! No negará, ministro. Que Dumbledore tiene estilo. Delgado en una chihuahua en Burbelly Hills. Me pedían que de claudicara porque ya no podía seguir un rastro. John en Wally. Eh, hola, eh, John. No, no, Eva. Eh, John. Zangief en Ruff el Demoledor. Ah, un día a la vez, Ruff. Con estas rodillas que destrozaba cráneos como uvas entre mis rodillas. Ruff el Perro en Los Muppets. ¡A mí me gusta tocar el piano, sí! Mamoru en Espíritu de Lucha. Oye, Hippo. Tienes que entrenar duro como yo si quieres ser un campeón mundial. Masamera en la saga de Star Wars. ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Doctor Bolívar en X-Men Días del Futuro Pasado. Ah, de ese paso no me acuerdo. Sargento Liam en X-Men 2. ¡Ay, tampoco me acuerdo! Detective John en Un Detective en el Kinder. ¡Tienes que regresar ese juguete! Capitán Roy en Kudlow. ¡No me acuerdo! D.L. Hawkins en Héroes. ¡Tampoco me acuerdo! Peter Chang en Lost. Ah, como pueden ver en este ejercicio, vamos a hacer un experimento por lo que les pido que estén muy atentos. Gran Príncipe en Bambi 2. Bambi, un príncipe. Despierta antes que el bosque. Neil de Buck en La Era de Hielo, Choque de Mundos. Como pueden ver en esta gráfica, todo lo que le pasa al planeta es solo convertirse en hielo. Osai en El Último Maestro del Aire. ¡Ay, muy bueno, pero no me acuerdo! Ron King en Las Crónicas de Narnia al Príncipe Caspian. Ellos llegaron, sigilosos. Harry Wentz en Buena Sorte, Charlie. No me acuerdo. The Art en La Familia del Futuro. Para la galaxia Alfa Omega, una grande, crujiente de salchicha y queso. Nougat el Perro en Vecinos Invasores. Ah, ¿sabes que se hablaba como cubano, chico? Como Juanito Guanabacoa. Mike, el micrófono en el show del ratón. Y en este espectáculo tenemos en la siguiente hora a Mickey Mouse. Ratchet en Transformer Sprite. Y sirvió como su estrategia para este planeta desde Cybertron. Daigen en Dragon Ball Super Broly. Ay, no me acuerdo. Blade Rangel en Aviones 2. Ah, hagan un perímetro cerca del fuego. Estoy por bajar. Bupu en La Guardia del León. Bupu. Ah, Bupu. Bueno, eso no lo vi venir. ¿Qué es lo que más te gusta de ese doblaje? Me encanta. ¿Viste cuántos personajes? Y faltan, y hay muchísimos más. Durante 25 años que he hecho doblaje, ha sido un viaje maravilloso hasta ahora y lo sigue siendo. Y espero que vengan muchos, muchos años más de poder darle voz a personajes tan diferentes. Y viste que hay ahí personajes de ficción, hay personajes animados, hay personajes live action. Y me siento muy privilegiado por eso. Eso me hace muy feliz. ¿Cuál fue el doblaje más difícil que has hecho? Fíjate que yo creo que el oso Jorek Varnison de La Brújula Dorada. Porque me costó mucho técnicamente. Había que darle voz a un oso polar de tres metros y medio de alto. Y mucho del trabajo era en la garganta, como te hablo ahora. Y es muy cansado. Pero, pero bien, bien. ¿Cómo te llevas con Irving Dayan? Muy bien, Irving Dayan y yo nos conocemos desde hace años. Y, digo, no nos vemos tan seguido como yo desearía, pero nos llevamos muy bien. Dice por acá, quiero hacerte una pregunta. ¿Seguís haciendo doblaje en este mismo año y el próximo año? Sí, claro, sigo haciendo doblaje. Lo más reciente que he hecho es Avatar, la secuela de James Cameron. Ok, dice por acá. ¿Cuál es tu película favorita de Disney Pixar o Ringo es la que más te gusta? Híjole, hay varias. Hay varias. Es muy difícil. Wow. Es que de Disney Pixar me encanta Cars, me encantan. Pues muchas, muchas, muchas. Veo mucho, me encantan. Toy Story, me encanta. ¿Sabes qué me encanta? Que también es una de mis favoritas. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda tiene un mensaje bellísimo. Es una gran película. Y qué decir, por supuesto, de los pingüinos de Madagascar. ¿Qué te puedo decir? Me fascina. Sí. Y, bueno, no sé, puede quedar atrás. The Boss Baby. Un jefe en pañales, claro. Dice por acá, ¿cuáles son los top 5 de tus personajes que te hayas hablado? Mira, favoritos no tengo. No tengo favoritos, pero de los que te puedo decir que son los 5 más populares, eso sí. Skipper es el más popular de todos. Y de ahí le seguiría Superman, el Boss Baby, la hermanastra más fea, y probablemente el Doctor Doom, o el papá de Bambi, o Takamura, puede ser. Dice por acá, ¿cómo fue tu experiencia ser la voz de Cartoon Network desde el 2005 hasta el 2010? Liga de la Justicia, el domingo a las 14, solo por Cartoon Network. ¡Uy, fue fabuloso, fascinante! Me encantó ser la voz de Cartoon Network. Todo lo que anunciaba de Teatro Cartoon y el canal, Samurái Jack volverá después de este corte. Fascinante, me encantó. Muy, muy feliz de haber sido la voz de Cartoon. Ah, sí, porque hablando de esto, yo vi uno de los comerciales y vi que escuchaste a usted, que es el oculto de Cartoon Network, porque yo la vi en el canal de YouTube, por si acaso. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, yo grababa las aulas. Dice por acá, ¿cómo te llevas con Gabor Ramos? Bien, Gabor Ramos, hace rato no lo veo, pues él hacía a Hipo, en Ajimeno Hipo, y la llevo muy bien con Gabor Ramos. Sí, sí, sí. ¿Cuál es tu comida favorita? Wow, soy un glotón de primera, pero me gusta mucho la comida tejana, la carne, ¿sabes? Soy fan de, hay un platillo acá en México que se llama rajas con crema y queso, y lleva en elote, y las sé cocinar, y las cocino con mis hijos, y nos quedan espectaculares. Yo soy del norte del país, soy de un estado que se llama Chihuahua. Imagínate cuando dice Beverly Hills Chihuahua. Yo soy de Chihuahua, y Chihuahua es vecino y colinda con Texas y Nuevo México, en los Estados Unidos. Entonces, somos culturas muy similares, de muchos vaqueros, de mucha carne asada y así, y me encanta, me encanta la carne, y me encantan las tortillas de harina, y me gusta mucho esta comida tejana. Y he aprendido también a disfrutar comidas de otros países como Italia, como España. El abuelo de mi esposa viene de España, del norte de España, y he aprendido a comer mucha comida española, me gusta mucho, me gusta mucho también ciertos platillos de la zona del Bayou, de esta zona del sur de los Estados Unidos, donde está el río Mississippi, todo esto es lindo. Dice por acá, ¿cómo te llevas con Mario Filio y con José Luis Orozco? Estupendamente bien, Mario Filio es mi compadre. Mario Filio es el padrino de bautismo de mi hijo más chico, de Nicolás. Nicolás tiene hoy 14 años, y es su padrino, Mario Filio, y pues somos amigos desde hace muchos años. Y mi querido José Lo Orozco, lo amo, lo quiero muchísimo. Fíjense que siempre lo pongo de ejemplo cuando doy talleres o doy conferencias, porque parte importante de un buen actor de doblaje, de un buen actor, de ser una buena persona, un buen profesional, es ser humilde. Y José Luis Orozco es tan profesional, es tan humilde, que él, siendo quien es, siendo el abuelo de Ben 10, siendo la voz de Buzz Lightyear, siendo la voz del Señor Oscuro de Harry Potter, siendo la voz de tantos y tantos personajes tan importantes, que es, dobla un personaje, muy cercano a mí, que ni siquiera habla, solo gruñe, y es rico. Exactamente. Increíble, ¿no? Se llevan los aplausos fáciles, yo lo admiro y lo quiero muchísimo. Dice por acá, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, querido Diego Nicolás Sepúlveda, realmente no es tan inteligente. No es una inteligencia artificial, es una copiadora profesional. Porque si fuese inteligente, sería capaz de crear cosas y no crea nada. Necesita que le alimentes de cosas para manipularlas. Una foto, un video, una pintura, una escultura, y la va a modificar. Pero si tú le dices, a ver, créame tal cosa, no sabe hacerlo. Entonces, no es inteligente en realidad. Esa inteligencia artificial mentada, estamos peleando muy duro actores de doblaje, locutores de todo el continente, para que no estén robando los derechos de las obras, no estén robando los derechos de las personas, no se estén robando la voz y la imagen de las personas para lucrar con ellas y no pagarle a sus dueños, como somos nosotros, los actores de voz y los locutores. Entonces, hemos creado una organización internacional que se llama OVU, Organización de Voces Unidas. Yo soy uno de los seis consejeros de la organización. Y estamos aliados todos los países latinoamericanos, España y algunos otros países europeos, así como también nuestros colegas en los Estados Unidos, para pelear y pugnar, para que cada legislación en cada país promulgue leyes que nos protejan como actores de voz. Y aunque se pueda, técnicamente, no se use ese tema de la inteligencia artificial para clonar nuestras voces, porque sea un delito, sea un crimen que perseguir, porque ellos están evitando que nosotros ganemos dinero y podamos alimentar a nuestras familias. Entonces, yo opino que no estamos en contra de la inteligencia artificial. Sabemos que es algo innovador y algo que viene a revolucionar el mundo. No estamos en contra de la inteligencia artificial. No podemos tapar el sol con un dedo. De lo que estamos en contra es que se clone nuestra voz y nuestra imagen sin nuestra autorización y lo usen para ganar dinero a costa nuestra, sin nuestro permiso. Eso es lo que opino, querido Diego Nicolás Sepúlveda Camaño. Exactamente. Dice por acá, le regalaré un saludo para Edgardo con la voz de Skipper y Dr. Doom. Oye, Edgardo, ¿qué está pasando? Te mando un saludo, muñeco. Oye, no me digas que eres amigo de Reed. También te afectó esta onda solar. Un abrazo. Ah, olvidé mi máscara. Pero te mando un abrazo. Dice por acá, usted hizo doblaje para videojuegos. Hice doblaje para videojuegos y de hecho ahorita está en Call of Duty. El que juegas en línea, ahorita, el 3, hay un personaje que se llama Zeus. Es un guerrillero especializado de África y ese lo doblo yo. ¿Cuál es tu música favorita? Me gusta mucho el pop. La música pop y me gusta mucho Luis Miguel y me gusta Journey. Me gustan bandas norteamericanas, un poco de música europea también. Pero sobre todo el pop y el pop rock me vuelve muy bien loquito. Y me gusta, ¿sabes qué? Me gusta mucho también la música country. Cierta música country, no tan de la entraña de los Estados Unidos, esta música tan viejita de banjo, sino más el country pop que se hace actualmente como el que hace esta niña que me fascina. Que está dando conciertos y está volviendo loco al mundo. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la reina del pop ahora? ¿Se acuerdan? Alonso, Diego, Santiago, Iván, alguien. No sé si cómo se llama, no sé si sabemos cómo se llama el pop. Se llama, ella se llama, ay Dios, por Dios santo. Te voy a decir cómo se llama. Se llama, Taylor Swift. Ah, eso. Bueno, dice por acá. No lo sabe, pero es mi nombre. Wow. Dice por acá, ¿usted hizo a Bob en el trailer del Angry Birds? Sí, yo lo hice en el trailer. Sí, exacto. Qué buen oído. Dice por acá, ¿a usted le gustaría participar en la futura película de Crash Bandicoot? ¿De cuál? De Crash Bandicoot, uno de los personajes de videojuegos. Pues estaría buenísimo, yo feliz, claro. Yo soy Superman en Injustice. ¿Han jugado a los videojuegos de Injustice? No. No, no has vivido, Diego Nicolás Sepúlveda. Son muy buenos de combate. Y sale ahí Flash, y sale Batman, y yo le voy a la voz a Superman. En los dos, porque hay Injustice 1 e Injustice 2. Dice por acá, ¿cómo te llevas con el maestro del obraje, Afonso Obregón? Uy, bien, súper bien. Lo quiero muchísimo. Nos escribimos por WhatsApp, y nos llevamos muy bien, muy bien. Dice por acá, ¿qué opina del doblaje remoto? El doblaje remoto me gusta. Te voy a decir por qué. Porque esta ciudad de México es muy grande, es muy compleja, es muy complicada. Hay mucho tráfico. Y luego va uno sufriendo, cuando vas a hacer tu estudio, algunos que quedan muy lejos, y hay mucho tráfico. Y tú, con tu coche, le sumas más tráfico. Llegas al estudio, tienes que buscar dónde estacionarte, pero además, entras a trabajar, y cuando sales, le ruegas a Dios de que no le hayan hecho algo, que no se hayan robado algo de tu coche, la delincuencia. Y cuando estás a distancia, estás en tu casa, no tienes el estrés de andar en la calle, no tienes que manejar, no gastas gasolina, no arriesgas tu auto, estás puntual al llamado. Y para ellos también es más eficiente, porque cuando terminas tu llamado, te desconectas y se conecta el otro actor, es inmediato la otra actriz. ¿Cuál es la desventaja para quienes no tienen estudio como yo? ¿Ya vieron mi estudio? ¿Qué bonito está? ¿Ya lo vieron? Mira mis guitarras. Mira cómo estoy aquí arriba. ¿Viste los paneles de sonido? ¡Guau! ¡Te ves súper! Está lindísimo. Quienes no tienen la bendición de tener estudio como yo, pues graban donde mejor pueden, y lo respeto muchísimo eso. A veces quizás en su armario, o en un lugar que les dé ciertas condiciones acústicas. Pero desafortunadamente para los ingenieros, los colores de los micrófonos, o sea, como grabó Mario Arbizu, tiene un sonido, pero como grabó fulano de tal, es diferente, y como grabó fulana, es diferente. Entonces, para ellos empatar ciertos colores, para que se oiga parejito, es muy complejo. Por eso no aceptan tanto el llamado de doblaje a distancia. Sin embargo, para uno como actor, es muy conveniente. Dice por acá, ¿cómo te llevas con Arturo Mercado Jr.? ¡Uy! Padrísimo, padrísimo. Arturo Mercado Jr. y yo somos grandes amigos, nos escribimos de cuando en cuando. Él fue mi director en Superman Regresa, y es mi director en Boss Baby. En las dos películas, en la serie, y bueno, me ha invitado a doblar muchas otras cosas que él ha dirigido. Y bien, lo llevamos muy bien, me dio muy bien con su esposa, Dianita, y me dio muy bien con su suegra. ¿Sabes quién es la suegra de Arturo Mercado Jr.? Es Dianita Santos, la voz de la bella y la bella y la bestia de Disney, y de muchos otros personajes. Y con su papá, que es Arturo Mercado, papá, que es la voz de Simba, es la voz de la bestia, la bella y la bestia. Es la voz de muchísimos, muchísimos personajes. Es un fuera de serie. Exactamente, porque ayer, Arturo Mercado Jr., o sea, Arturo Mercado, está de cumpleaños ayer. ¿Ayer cumpleaños Arturo Mercado Jr.? Sí. No me digas, se me pasó, ahorita le mando mensaje. Exactamente. Es más, si me dan un minuto, van a escuchar lo que le voy a decir. Aquí está mi WhatsApp, vengo para acá y le pongo Arturo Mercado Jr. Y ahí está, Arturo Mercado Jr. ¡Ah! Ese es tu WhatsApp de Arturo Mercado. ¡Arturito! Hermano querido, estoy en este instante conectado por suma a una entrevista con unos amigos de Chile. Diego Nicolás Sepúlveda, Santiago Rivera, Iván Carranza, Diego Madrid, Alonso, Mateo André, Elias García, Héctor Alejandro, Juan, en fin. Y me están diciendo que ayer fue tu cumpleaños, hermano. Te mando un abrazo gigante, con mucho cariño, con mi respeto, mi agradecimiento, con todo el cariño de parte de tu amigo. Y bueno, sabes cuánto te quiero y te admiro, querido Arturo. Cuídate, hermano. ¡Feliz cumpleaños! Pero es tarde, pero sin sueño, carnalito. Que sea un año nuevo lleno de bendiciones, copeteadito de bendiciones y lleno de motivos para celebrar y festejar. Abrazo, querido Arturo. Dios contigo, hermano. ¡Feliz cumpleaños! Ahí está, ahí está. ¿Viste? Gracias por el tip. Así es. Dice por acá, ¿cómo fue tu experiencia al doblar al personaje de Lyle Weinfleet en las franquicias de Avatar? Es justamente Lyle Weinfleet. Es este cabo, ¿no? Que es el brazo derecho del general, que es un maldito, ¿no? Y resulta ser que cuando me dan el llamado, porque viene Avatar 2, yo dije, ¿eh? ¿A mí? Pero si mi personaje murió en la primera. Entonces, cuando llego al estudio, a cuarto de máquinas, me explican, pues, lo que vimos en la peli, ¿no? Que los reviven. Los reviven a punta de genética. Y, pues, es un privilegio estar en esta secuela de Avatar. La película más taquillera en la historia del cine. Nada más. Ahí estoy. Chulada, ¿no? Dice por acá, ¿has hablado de algún personaje de Rey Katunko en Star Wars La Llega de los Clones? El Rey Katunko, claro. ¿Te acuerdas en este planeta que se llamaba Osmosis, Homosis o algo así? Geonosis, Geonosis, que estaban estos seres alados como insectos. Yo hice al Rey Katunko en la serie animada, que es justamente el rey de estas criaturas. El Rey Katunko. Una gran experiencia. Dice por acá, ¿te gusta la Navidad? No me gusta, me fascina, me encanta, amo la Navidad, amo. ¿Sabes qué hacemos cada año? Andamos justo en esas, andamos acomodando unas cosas acá, porque este estudio que ven aquí es mi nuevo estudio. Yo duré muchos años en otro edificio, más hacia la ciudad, donde rentaba y todo esto, pero por la lección aprendida en pandemia, decidí no rentar más. Y decidí emigrar mi estudio y mi oficina aquí a mi casa, donde ven esto, está aquí en mi casa, en la casa de ustedes. Entonces, soy muy feliz, soy el más feliz. Y migré mi estudio para acá. Entonces, todo esto que ven, se recuperó aquel estudio que tenía en su gran mayoría, se recuperaron telas, maderas y demás, y se usó aquí. Sin embargo, a la hora de implementar todo, dijimos, oye, me dijo el diseñador, me dijo, oye, ¿por qué ya algunas telas ya se ven cansadonas, ya se ven sucias? Vamos a cambiarlas y le damos una nueva vida al estudio. Y fue el mejor consejo que me pudo dar. Y quedó precioso el lugar aquí, pero se une a la casa. Pero por la misma mudanza, hay muchas cosas todavía que estamos acabando de acomodar. Y en cuanto terminemos, que nos falta muy poco, será el detonante para decorar de Navidad. Porque nos encanta Navidad, abrimos una botellita de vino, ponemos música navideña. Bueno, mis hijos no toman vino, pero ellos toman una bebida refrescante, un poco de botanas, y nos ponemos a decorar muchísimo. Ya vieron este cuadro que tengo aquí. ¿Lo vieron? ¡Guau! Es una pintura. Es un cuadro, cuadro, cuadro. ¡Oh, te ves fanático de los artes! ¡Pajísimo, no! Y mira quién está aquí en la ventana. ¿Quién está en la ventana de mi estudio? ¡Ah! Mira, tenemos el sofá, la oro de luz, y tus peluches de... Está el boss baby, y está Rufo, ay Dios, estoy al revés. Está el boss baby, y está Rufo el perro pianista, ¿viste? ¡Oh, increíble! Buenísimo. Dice por acá... Exacto. Dice por acá, ¿cómo te llevas con Juan Carlos Tinoco? Ah, Juan Carlos Tinoco, es inevitable. Es un gran amigo, Juan Carlitos Tinoco, es un tipazo. Coincidimos en Juárez, no hace mucho, en Ciudad Juárez, acá en México. Y bien, cada vez que nos vemos, nos saludamos con mucho cariño y platicamos. Es un gran tipo. Dice por acá, ¿cómo fue tu experiencia al doblar al personaje que se llama Up de Autoayuda? Es la película de la nada, Scooby-Doo conoce al coraje, al perro cobardes, una película crossover. Me encanta, es recientona esa, y me dio mucho gusto porque la animación es muy buena. Y salió esta película nueva de Scooby-Doo, y me dio gusto, me dio gusto hacer la voz de este personaje. Sí, sí. ¿Cuál es tu fruta favorita? Ay, carambolas, mi fruta favorita. Qué buena pregunta. Que me guste mucho. Es que me gusta, depende qué vayas a comer, sabes, pero me gusta mucho la fresa, me gusta el higo. Yo vengo de, nací en una ciudad donde se dan las manzanas, en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, allá en el norte. Y desde niño, cuando andaba en bicicleta con mis amigos, pasábamos por las huertas, y estaban llenos de árboles, con las manzanas listas, así. Entonces pedíamos permiso, oigan, ¿podemos comer una manzana? Sí, coman. Pues qué tantos éramos, ¿no? Éramos cuatro amiguitos ahí. Y cada uno agarraba una manzana roja así preciosa. Y la limpiábamos en nuestra camiseta, ni la lavábamos, y comíamos nuestra manzana. Eh, eran tiempos preciosos, de niñez, disfrutando mucho. Dice por acá, ¿has doblado en algún personaje que es Yuki en la serie del anime llamado Boruto? Boruto. Ah, sí, sí, es cierto. Sí, 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 sí. Doble ahí, creo que me dirigió, si mal no recuerdo, no me acuerdo si Xochitl, o su hermano. Su hermano dio vida a Harry Potter, justamente. Y la llevo tan bien con ellos, fíjate, con los hermanos. Espectaculares, eh. Ah, yo creo que en la dirección de doblaje fue por, la primera es Mark Whistlow, luego Víctor Ugarte, Sofía Huerta y Azur Valades. Víctor es el hermano de Xochitl, Xochitl Ugarte, Víctor Ugarte, Víctor le dio vida a Harry Potter, y con Víctor fue con quien doble eso. A Boruto, exacto. Dice por acá, ¿has ido a algún evento, en algunos eventos por primera vez? ¿He ido a algunos eventos por primera vez? ¿Eventos de qué tipo? Eventos que hacían cosplay, que hacían doblajes. Oh, ya, que si me ha tocado inaugurar este tipo de convenciones, o sea, he ido a muchísimas, en Ecuador, en Colombia, acá en México, en los Estados Unidos. Eh, y sí, y me ha tocado ser, eh, que sea el primer evento, justamente el evento inaugural, digamos, cuando inicia convención de cómics fulana, el, la primerita me ha tocado estar, sí. Dice por acá, ¿cómo te llevas con Daniel Ramírez? Dice por acá, ¿cómo te llevas con el punko? Bien, muy bien, muy bien, el punkito hace rato no lo veo, tuvo una situación ahí de trabajo difícil, algún tema, pero siempre la he llevado muy bien con él, le deseo lo mejor al buen Daniel. Y bueno, de hecho, en Boss Baby, como el, el narrador de Boss Baby es Tim, adulto, ¿no? Él es su hermano, pero adulto. Y quien hace a su hermano adulto a Tim, en inglés, es Tobey Maguire, quien hizo Spider-Man, y lo dobló Daniel. Y bueno, para, para hacer a Boss Baby, invitaron a Daniel a hacerlo, porque él dobla a Tobey Maguire, y lo hizo muy bien, muy bien. Claro, porque Luis Daniel, ayer también fue de cumpleaños. ¿Ayer también? Sí. No digas eso. Uf, ahorita le mando un mensaje también a Luis Daniel. Y la última, así es, y la última dice, le regalaría un saludo a mi hermano Lucas con la voz de Takamura, de espíritu de lucha. Lucas, necesito verte en el gimnasio. Sí, no creo, no quiero que seas holgazán como Hipo. Quieres llegar a ser tan fuerte y bello como yo. Un campeón. Ahí te veo, Lucas. Así es. Mario, nos quedan tres minutos para salir y volver a entrar al mismo link, ¿te parece? Ok, mismo link. Exacto. Chicos, salimos del sur y volvamos a entrar al mismo link. Ahí los espero. Bueno, ya estamos de regreso en la segunda parte y vamos por el juego llamado, ¿qué prefieres? ¿Está listo, Mario? Estoy listo. Vamos a jugar edición, Super Héroes de DC y Marvel. ¿Está listo? Listo. Ok, la primera es, ¿qué prefieres? ¿Superman o el Hombre Araña? Superman. La segunda es, ¿Depul o Batman? ¡Ay, qué difícil! ¡Me gustan mucho! Batman. La tercera es, ¿Flash o Thor? ¡Ay, qué difícil, Thor. La cuarta es, ¿Hulk o Mujer Maravilla? No, es Mujer Maravilla, por supuesto. ¡Hola, enfermera! La quinta es, ¿La Mole o Capitán América? Capitán América. La sexta es, ¿She-Hulk o Aquaman? Aquaman. La sexta es, ¿Cíclope o... A ver... A ver... Ah, Robin. Cíclope, claro. La séptima es, ¿Electra o Linterna Verde? Es que Electra es muy guapa. Y Linterna Verde, qué mal le fue a esa peli, ¿no? Muy mal. La octava es, ¿Mr. Fantástico o Supergirl? Mr. Fantástico. La décima es, ¿Blacadam o La Torcha Humana? Ah, Blacadam es más poderoso. La undécima primera es... A ver... Ah, ¿La Mujer Invisible o Bestia? La Mujer Invisible. La undécima segunda es, ¿Darren Neville o El Profesor X? ¿Cuál fue el primero? ¿Profesor X o Catwoman? Ah, y... ¿Profesor X es el Dr. Xavier? Sí. Dr. Xavier. Muy bien. La undécima tercera es Wolverine o Silver Surfer. Wolverine. La undécima cuarta es, a ver... Ah, es a ver... Yo creo que es Iron Man o... O Harley Quinn. Iron Man, de calle. La undécima... Sexta es el Dr. Strange o... O... A ver... A ver... A ver... Un segundo, por favor... A ver... Un segundito... A ver... Segundito... A ver... A ver... Ah... ¿Chico Bestia o Starfighter? Starkiller será, ¿no? Starkiller o Chico Bestia? Starkiller... Es de Star Wars. Star... 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 Starfighter? ¿Star Fire? ¿Sí? ¿Los Jóvenes Titanes? No, yo creo que... No, Chico Bestia, mi amor. La undécima novena es... A ver... A ver... A ver si yo digo... Ah, es... Doctor Doom... O... 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 Lex Luthor. Doctor Doom. Y la última es... Tormenta o... O... Eh... 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 Tormenta o... Gambito. Tormenta. Muy bien, Mario. Muchas felicidades. Occibiste dos mil puntos. Eh... Gracias. Gracias. Gracias vos. Perfecto. Ahora sí, ya estamos listos con nuestras preguntas de los fans. ¿Está listo don Mario? Sí, déjame prendo una luz, espera. Ah, ok. No se preocupe. Tienes que Mario va a encender las luces y... Ah, I'm back. Listo. Ahora sí. Bueno, antes de pasar a las preguntas de los fans, vamos a tener tres sorpresas para que les mostremos al maestro de doblaje, Mario Orbisu, una de las favoritas de los locutores de Cartoon Network. ¿Te parece? Sí, dispara. Pero vamos con las preguntas de los fans, vamos con Juan Aymar. Juan, adelante. Oh, vaya que tienes razón, Bilzer. Igual que en el chugue del 69, ¿verdad? Bonner, ¿cuántos veces te dije que el suelo estaba cubierto de juguetes? ¡La barba apareció de la nada! Hola, Mario. ¿Cómo estás, Juan Aymar? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás allá en México? Bien, bendito Dios, bien. Estoy en Ciudad de México, a tus órdenes. Bueno, como digo, Sepúlveda, te había hecho preguntas de que si conoces a actores de doblaje, si querés te puedo mostrar muchas cosas sobre una historia que yo estoy creando, que está inspirada en Una Navidad sin Pluto, de Miki y sus amigos Juntos Otra Navidad, que se llama Una Navidad sin Scorpio. Pero primero, si querés, podemos pasar a los artworks de los personajes. Voy diciendo uno por uno, y si querés, te puedo decir cuáles actores de doblaje interpreta cada personaje. Así después no tendré tiempo de decir cuál es, cuál actor de doblaje entre el inglés y el español hacen. Así que vamos a comenzar por el de Chomley, que es este de ahí. Anda, porque no tenemos mucho tiempo. A ver. ¡Uy, qué bonito está! Sí, la voz de Chomley en español latino originalmente la iba a hacer Miguel Ángel Gigliasa, pero este último falleció, así que al final la voz será Oscar Zuluaga. Ok. El siguiente es este, que es Yuki, mi personaje favorito, que la voz la hará María Teresa Grazina. A pesar de que no es uno de los personajes que participará en mi historia, va a parecer, pero tipo como easter egg, tipo cameo. Ok, ok. El siguiente es este, el de Long, que todavía no confirmé la voz en español latino, pero sí la voz en inglés. El siguiente es Futi, que es el antagonista de la historia. Y este sí tiene actor de doblaje en español latino, que la voz lo hará Ariel Sister. Y casualmente, él es actor de doblaje argentino, y Futi hablará en acerta argentino, como yo. Como yo, ¿viste, loco? Bueno. Bueno, la siguiente es la de Bridget, de Drama Total La Guardería, que la voz lo hará Jojevet Meyer, actriz de doblaje venezolana. Bonita. Y por último, está la de Gwen, que la voz en español de Gwen lo hará María José Esteves. Y, finalmente, vamos con el elenco, que, mira, acá te agregué como el personaje de Bilser. No sé si alcanzás a verlo. Ahí estoy, mira, sí. Qué bueno. Oye, gracias, ¿eh? No hay de qué, Mario. Y también vas a participar con Irwin Dayan, que él será la voz de Bonner. Ok, qué cool. Muy bien, amigo. Y, bueno, ¿te gustó mis cosas que estoy haciendo sobre mi historia navideña? Me gusta mucho lo que haces. Me encantaron los dibujos, los diseños de los personajes. Y me encanta que le sigas dando vuelo a tu creatividad y a tu imaginación, igual que los demás, y sigan creando cosas e imaginando cosas. Eso es padrísimo. Te felicito, Juan. Muchas gracias, Mario. ¿Y no me puedes enviar un saludo con la voz de Play Ranger de Aviones 2? Claro que sí, desde las alturas y checando por si hay algún incendio. Te mando un gran abrazo, Juan Enmar. Cuídate. Diezcuatro. Gracias, Mario. Con mucho gusto. Gracias, Juan Pó. Por la pregunta, vamos con Gus de Ecuador. Gus, adelante. Exacto. Al fin, al fin. Hola, ¿cómo estás? Gus Maldonado. Un gusto de conocerte, al fin. Igualmente, amigo. Qué gusto. Qué bien. Igualmente, yo he estado muy bien. Feliz de al fin conocerte. Uno de mis grandes actores que tanto admiro mucho. Gracias, Gus. Bueno. ¿Qué quieres saber? Cuéntame. Pregúntame. Darte dos preguntitas. La primera es, ¿cómo te llegó el personaje de Skipper de Madrascar? No lo vas a creer. Con una coincidencia hermosa, con una realidad y una nobleza de Pepe Toño Macías, porque recordarás que Skipper no era de los estelares, ni era de los personajes secundarios siquiera. Los principales, bueno, el león, la cebra, la hipopótamo y la gafa. Sí, Alex Martínez Maldonado. Ajá, secundarios del rey Julian, los lémures, ¿no? Estos eran unos personajes que en teatro les llamamos personajes fuga, o se les llama personajes patiño. Es un personaje muy gracioso que sale y hace como un chistecito en lo que la historia descansa un poquito y luego continúa la historia. Esto equivaldría a que se hubiera robado el corazón de la gente Skratt de la Era del Hielo. Mushu, el dragoncito de Mulán. Eso sucedió y estos tíos estaban tan fuera de serie que todo el mundo se le dio la película diciendo, oye, qué linda la película de Madagascar. Pero esos pingüinos son la onda, ¿no? Se robaron la peli, a pesar de que salieron bien poquito. Y como no eran, no había que castearlos porque eran personajes muy pequeños. Ese me lo otorgó directamente Pepe Toño Macías, el cual le he yo dicho en varias ocasiones, le he externado mi agradecimiento. Y lo hago, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo sin duda. No terminaré nunca de agradecerle a Pepe Toño haberme dado ese personaje que vino a cambiarme la vida. Vino a cambiarme la vida, literalmente. Qué bueno. Ah, sí, por si acaso, yo estoy haciendo con los pandoblajes. Y yo, en Madagascar, soy Skipper. Y este habla así. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Ándale. Muy bien. Muy buen Skipper. Te agradezco mucho. Qué grato. Ah, por cierto, Madagascar es una de mis películas favoritas de DreamWorks de mi infancia. Hasta he visto todas, todas, todas de, este, en el cine. Incluso la primera, cuando era chiquito. ¿En qué año naciste? 2002. Yo cuando vi, cuando se estrenó la primera, tenía como dos años. Dos años, sí, porque la hablamos en 2005. Sí, creo que mi familia me llevaron a verla. Y hasta en la segunda película también vi la pez en el cine. Ahí tenía como, este, cuatro años, creo, cinco años, creo. Juan Aymar dice que él nació en 2005, nació justamente el año que doblamos Madagascar. Seis años tenía cuando se estrenó la segunda, o sea, cuando vi la segunda. Y nueve años fui, tenía cuando vi la tercera. Ah, sí. Y once años, creo, o doce años, doce años, cuando vi la, el spin-off, la película, Los pingüinos de Madagascar. Muy bueno. Qué bueno, Gus. Ah, hasta también recuerdo que vi, hasta también vi la serie, he visto también la serie. Muy buena. Gracias, gracias. Fantástico lo doblado, lo pasamos increíble. Ah, y hablando de eso, la segunda pregunta es, ¿cuál es tu episodio favorito de Los pingüinos de Madagascar? Hay muchos, hay muchos, me gustan muchísimo todos, pero quizás cuando Skipper se vuelve como momia, que anda todo vendado el pobre, y no puedo hablar, no puedo hablar. Sí, este episodio me dio bastante risa. Tengo mi ñeñeñe, que le tiene miedo a las inyecciones. Al pingüino zombie, sí, exacto. Exacto. Sí. Y para finalizar, me mandarías mi doble saludo, con la voz del Skipper y del jefe de Bebé, ya que son uno de mis personajes favoritos de DreamWorks. Muy bien, Gus, te mando un abrazo con mis aletitas. Deseando que sigas muy bien, muñeco, ¿qué opinas, bebé? Eh, bueno, desde aquí, desde Bebé Corp, te envío un abrazo grande, un pañal limpio, y unas galletas que olvidó Jimbo, y seguro te van a gustar. ¡Bonito y gordito, Gus! Bonito y gordito. Muchísimo. ¿Qué? ¿Se me cortó? ¿Se me cortó? No, ahí estás, ahí sigues. Aquí estás. ¿Qué me pasa? Me cortó. No te has ido. Ah, perdón, perdón, en fin, es que se me cortó, pero bueno. Muchísimas gracias por esos hermosos saludos, señor gran Mario Elviso, te lo agradezco mucho. Gusto saludarte. Saludos desde Ecuador, de la provincia de Guayaquil, y ojalá pronto vengas a algún evento. Ahí estamos bienvenidos. He ido a Quito tres veces, y en Guayaquil nomás no me invitan, eh, a ver si se ponen las pilas. Gracias, Sus, por la pregunta, vamos con Carlos Alonso, de México. Carlos, adelante. ¿Me escucho? Ay, qué voz escucha, Alonso. Que se crea, esta es mi voz normal. Esa. ¿Cómo estás, Alonso? Muy bien. Qué bueno, amigo, qué gusto verte. Cuéntamelo todo. No sé, a ver si se alcanza a ver. Ah, está la película de Madagascar, la original. Ándale, órale, muy bien. ¿En dónde vives tú, Alonso? Bueno, diré que soy de México, pero no voy a decir exactamente bien de qué estado. Tranquilo, tranquilo, pero eres de acá de México, del país, ¿verdad? Sí, sí, soy de, así de ahí. Qué bueno, amigo, qué gusto, qué gusto conocerte. Pues sí, yo también. Muchas gracias. Pues, bueno, si lo he escuchado, así en pocos animes. Ajá. Sí, me sorprendió, pues, que salió en las quintillezas, haciendo al papá. Papá, de las que inviste, de las quintillezas. Por supuesto. Sí, Gano Ángel, el skipper. Exacto, exacto. Muy bonita serie, ¿no? Sí, también no la he podido ver, pero he escuchado clips y dije, ¡Ah, caray, sale Mario Bits, vamos a ver cómo se escucha! Ajá, ¿cómo se llama la serie, recuérdame? Las quintillezas. Las quintillezas, claro. Sí, es formidable. Fantástico. Qué bueno, ¿no? Qué gusto. Paisano. ¿Qué más? Pregúntame. ¿Qué más? Ah, también ha sido locutor, obviamente. ¿Cartoon Network? Uh, en Cine Cartoon, sí me acuerdo. Uh, muchísimas marcas para México, para Estados Unidos, para Latinoamérica. Uh, canales de televisión. Cartoon Network. Sí, claro. Cine Cartoon presenta, sí me acuerdo. Teatro Cartoon presenta. Ay, Sakura, la película. Exacto. Sí. Bambi, ¿no, Cora? Sí, el papá, ahí solo el papá. Teatro Cartoon presenta. Eh, Barbie. Ah, Barbie. En la época de Bambi. Exacto. Bueno, en Bambi aún así sí es un personaje que fue el papá. Ajá. En la segunda. Exacto. Sí, fantástica época esa de Cartoon. Me gustaba mucho. Mucho, mucho. Lo fue ya que esas épocas navideñas, pues, por ahí hay un video donde usted junto con nosotros dos Marios, pues, hacen algo llamando a los Tres Reyes Marios. Los Reyes Marios, qué buena onda, ¿verdad? Sí. Seguimos muy en contacto los tres, pero, pues, nos la pasamos ocupados. Cuando anda de viaje uno, anda de viaje otro, anda de viaje dos, de los tres, entonces, casi no nos vemos, pero los queremos muchísimo y nos escribimos casi a diario. Bueno, ya no es para alargarme mucho. Ahí voy a estar. Pues, me regalaría un saludo como Skipper y la madrastra de Chuel. Hermanastra, hermanastra. No soy madrastra, ¿sí? Oye, Alonso, ¿estás grabando? Sí. Perfecto. Graba, muñeco. Tú graba. Te mando un abrazo gigante con mis atletitas deseando que sigas muy bien, Alonso. ¿Cómo ves tú, hermanastra? Hola, ¿cómo estás, Alonso? Te saludo a Doris, la albanastra más fea de Shrek. Desde muy, muy lejano. Te mando un abrazo también, Piyuelín. Cuídate mucho. Es un papucho. Muy bien, Alonso. Saludos. No veas. Es un papucho. Cuídate, Alonso. Qué gusto. Ay, hablando de el Chuerdos, pues, me lo dije, el gran, el legendario, pues, Germán López, que en paz descanse. Descanse, el gran Germán López. Sí, ok. Dirigió en 300, ¿eh? Sí, ok. Ah, también en 300. Ah, sí, es que hizo al Gerges. Él dirigió 300. Un gusto, Alonso. Mi divino poder. Exacto, Alonso. Muy bien. Sí, en el hecho era dos. Exacto. Bueno, aunque ahí habló un poquillo esta Doris, y luego ya en la tercera salió un poco más. Sí, gustó tanto el personaje que le dieron más presencia, ¿no? Sí. Muy simpática. Muy simpática. Bueno, ya, sería todo. Cuídate, Alonso, gusto en saludarte. Gracias, Carlos, por la pregunta. Vamos con Ram18. ¿Quién nos escribió? Dice, hola, señor Mario, ¿cómo está? Me gustaría que me mandara un saludo con la voz de Skipper de Maragascar. Por favor, saludos desde México también. Oh, Ram18, ¿eh? Oye, Ram18, te mando un abrazo con mis aletitas. Cuídate mucho, ¿ok? Haz la tarea, come bien. No quiero mandar a los muchachos. Gracias, Ram, vamos con Elías de Perú. Elías, adelante. Hola, señor Mario, ¿cómo está? Soy de Perú. Hola, Elías, bien, ¿y tú? Muy bien, no sé si se acuerda de mí, pero también yo tuve una entrevista con usted en enero. Creo que sí, amigo, sí, 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 ahora que lo menciones. Te veo un poco verde como Hulk. Ah, eso es porque estoy dentro de, bueno, de un lugar pintado de puro celeste. Y también porque tengo este filtro de Super Mario Bros. No sé si llegó a ver la película. Sí, claro, la vi con mis hijos, nos encantó, ¿te gustó? Por supuesto. Me hubiera encantado que usted haya estado ahí, aunque sea como voces adicionales. Me hubiera encantado también, pero no sé, no me invitaron. Oye, pero además qué buen gusto, ¿no? Mario. Mario Bros, qué buen gusto. Mi primera pregunta es, hablando de Mario Bros, ¿ustedes suben alguna película de Illumination antes? ¿Antes de DreamWorks, de Madagascar, te refieres? Es que de Illumination, como las de mi villano favorito, por ejemplo. Es que Illumination es el taller de animación. Que hace estos productos para DreamWorks. Illumination es el equivalente a lo que sea Pixar para Disney, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que las películas de Madagascar son antes de Illumination. Ajá. Entonces, desconozco bien a bien si alguna que yo he doblado la ha hecho Illumination. Illumination, me imagino que sí, pero no te sabría decir cuál ahorita. Y otra pregunta. De 1 al 1 al 15, ¿cuánto le gusta hacer la voz de Skipper? De hecho, aquí tengo este súper DVD con toda la colección. ¡Eso! Del 1 al 15, 16. Me encanta hacer Skipper. ¡Guau! ¿Usted llegó a trabajar como director de doblaje también? Realmente no, no en forma. Supervisé algún proyecto, quizás dirigí cosas muy chiquitas, pero realmente así que yo me aprecié ser director de doblaje, ¿no? Listo. Ahora, para terminar, me regalaría un saludo con las voces de, bueno, también de Skipper y de Doris de Freck. ¡Claro! ¡Oye, Elías García! ¡Te mando un abrazo gigante, muñeco! ¡Cuídate mucho! Ok. Salúdame a los chicos y los besa. A Kowalski, a Rico, a Cabo. ¡Salúdame a todos! Espera, Doris te quiere decir algo. ¿Qué pasa, Doris? ¡Ay, Elías García! ¿Ya viste a Mario Arbizu? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Te portas bien, te mando un abrazo, picarón. ¡Muy bien, muñeco! Bonito y gordito, ¿eh? Muchísimas gracias. Diego, un cambio y fuera. A ti, Elías. Gracias. Vamos con Héctor Alejandro Sir, que también nos va a escribir por el chat. Vamos a ver si Héctor le va a escribir por el chat, porque es un gran amigo. Un buen compañero. Así que Héctor, te espero en el chat, por si acaso. ¡Ah, me quedan cinco minutos! Dice... ¡Ay! Espera, un segundito, por favor. Dice, ¡Saludos, Mario! Héctor, Alejandro, por acá desde Chile, tu voz me recuerda muchísimo a la mía, ya que soy locutor y actor de nublaje. Mi pregunta es, ¿cómo te fue? ¿Qué te llegó el personaje del jefe bebé y el proceso para grabar? Generalmente, hablando, ¿hiciste casting o algo parecido? Y también me podrás mandar un saludo como el jefe bebé. Saludos y abrazos. Gracias, Héctor. Abrazos igualmente para ti. Eres mi tocayo, de hecho, porque yo soy Héctor Mario. Héctor Mario. Y fue algo maravilloso, porque realmente, del estudio de Labo, Labo, Labo Prime, me recomendaron para doblar a Alec Baldwin en este personaje precioso del Boss Baby. Y aceptó la compañía en los Estados Unidos. Dijo, ok, ya escucho, sabiendo de mí, pasa algo bien interesante. En la película de los pingüinos de Madagascar y Madagascar, el director de la película que hace a Skipper se llama Tom McGrath. ¿Ok? ¿Sabes quién dirige el Boss Baby? Tom McGrath. El que hace la voz de Skipper en inglés, el que dirigió Madagascar y Pingüinos, y el Boss Baby también. Y él dijera, no, va, va, es Mario, dale. Y Dolo, Alec Baldwin, no, pero soy la voz del Boss Baby. Fue algo precioso, un proyecto hermoso que además me está permitiendo brincar a las siguientes generaciones, porque así como hoy en las convenciones nos damos un abrazo para una foto y ustedes crecieron con mi voz, porque hace 18 años que soy la voz de Skipper, así, si Dios me permite y Dios me presta vida, dentro de 10, 15 años que estoy yo yendo a convenciones, muchos jóvenes dirán, Mario, yo crecí con tu voz, pero porque escucharon al Boss Baby. ¿Sabes? Eso es lindo. Es un salto generacional. Y el saludo para el jefe de Héctor. Claro, ok. Oye, Tim, ¿está grabando? Oh, perfecto. Hola, hola Héctor. Te saluda, sí, el Boss Baby. Estoy aquí desde Bebe Corp para enviarte un pañal limpio, un par de biberones y muchos abrazos. Estamos todos aquí. Está Tim, está Jimbo, están los trillizos, está Stacy. ¡Estamos todos! Te mandamos un abrazo muy grande y nuestros mejores deseos. Ah, y cómprate algo bonito. Gracias, Héctor. Vamos con Leandro de Argentina. Leandro, adelante. Leandro, ¿cómo estás? Está apagado el micrófono, loco. Activa el micrófono, Leandro. Apaga el micrófono, loco. Apurate. Hola, Mario Arbizu. ¿Cómo estás tú? ¿En dónde estás? ¿En Buenos Aires o en dónde? ¡En Buenos Aires! Anda, qué bien, qué gusto. Es un gusto de conocerlo. Soy un gran fanático de Mascar y me gusta tu personaje, Skipper. He oído muchas frases de Skipper de Mascar. La primera que me gustó más en la película de Mascar, la primera que yo vi, es la que decía, tú, Guarón, pero tú de pica español, yo lo explico. ¿Qué continente es este? Manhattan, témpanos de hielo. Seguimos en Nueva York. Aborte. Abajo, abajo, abajo. ¿Te sabes los diálogos? Me acuerdo de eso. Loso, fabuloso. Me acuerdo mucho de eso. Es buenísima, Diego. Tú, Leandro, gracias por recordarlo. Sí. Es fácil. Sí. Aborten, aborten, aborten. Ah, y por cierto, antes de que diga una de mis preguntas, quiero decir que yo he visto la serie de los pingüines Mascar que había salido por Nickelodeon y me gustó bastante. Hasta durante, en algún episodio, no me acuerdo, apareció Alex León como un recuerdo que Skipper había tenido. Anda. Mira, sí. ¿Vos te habías acordado de ese episodio de los pingüines Mascar donde apareció Alex como una alucinación o algo así? Sí, me acuerdo de ese. Me acuerdo cuando bajamos el trinero de Santa también, que está fabuloso. Me acuerdo de todos. ¿Qué nos pasa a los actores de doblaje? No recordamos en específico los diálogos. Tenemos que ver tantos diálogos. Que de pronto yo veo las caricaturas que los sale en los pingüinos en la televisión y me veo ahí y escucho lo que dije y lo que grabé, pero pues no me acuerdo. O sea, sé que es mi voz y yo dije eso, pero no me acuerdo. Eso es fascinante. Vaya, interesante. Porque te sorprende. Te sorprende y te va llevando como cualquier otro. Sí. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿cómo estás, Mario Rizzo? ¿Todo bien allá en México? ¿Todo bien? Ah, perdón. Sí, Mario Rizzo. ¿Está todo bien allá en México? Bien, bien, por fortuna. Muy bien, sí, sí. ¿Todo bien allá en México? Ah. Eh. Sí, se está trabando un poco. Pero, pero, pero sí, 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 sí. A ver, así que, eh, así que bueno, eh, quiero hacerte una pregunta. Ah, ¿me escuchas, Mario Rizzo? Aquí te escucho, sí, aquí te escucho. Ah, bueno, estaba diciendo cómo está todo allá en México. ¿Todo bien, amigo? Muy bien, muy bien, tú, Mario. ¿Tú? Yo bien acá. Aquí está lloviendo un poco acá en Argentina, un poquito. Qué bueno, pues, mira. Es que está en verano ahí, ¿no? Sí, y bueno, eh, antes de que diga una pregunta, quiero decir, ¿estaría bueno muy pronto conocerte en persona y, y si vienes a algún evento aquí en mi, mi país, Argentina, provincia de Buenos Aires, estaría bueno en, en conocerte? Así nos tomaremos fotos y también podemos hablar. Sería un gusto, será un gusto, Leandro. Dios primero, me encantará estar por ahí en Argentina, en Buenos Aires y, y que nos conozcamos y me digas, Mario, soy yo, Leandro, Leandro Saliche. Y bueno, un buen abrazo, ¿va? Sí. Muy bien, voy a contar un abrazo con mis aletitas, muñeco. Prometo guardarlo. Bueno, ahora sí, quiero decir una pregunta y de paso tengo un regalo para usted. Venga. Bueno, la primera, la, bueno, una sola pregunta. Eh, la, la, bueno, la primera pregunta es, eh, 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 ¿cómo, cómo te llamaron para hacer la voz de Skipper en Madagascar? Bueno, eso me lo dio Pepe Toño Macías directo, porque no fue casteado, no eran de los principales, y él me llamó directamente. Dijo, oye, hay un personaje muy simpático, es un personaje pequeñito, pero creo que te puede ir increíble. Ni él, ni nadie se imaginaba que iban a crecer tanto como han crecido y que de verdad me iba a cambiar la vida asignándomelo, ¿no? Y ha sido un viaje fascinante, fascinante. Miren, este es mi gatito. ¿Cómo se llama? Se llama Aiko, este es mi gatito, se llamó Aiko. Aiko, está increíble. Se llama Aiko, mi gatito, Aiko. Buena onda, mira qué bueno, Leandro. Muy bueno. Bueno, sí, ahora sí, le voy a mostrar la sorpresita que le tengo ahora mismo. A ver, échale, porque ya me tengo que ir. Está bien. Bueno, sé que son cuatro dibujos, pero yo se lo voy a mostrar, que tengo el de más cara, así que aquí te lo voy a mostrar. Mira. ¡Tarán! ¡Eh, está increíble! Mira nada más, eh, estoy al lado de Wale. Y también de Luca, Lincoln y del Rabbit, de la serie llamada Rabbit's Invasion. Claro, claro, está buenísimo. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¡Wow! ¿Te quedó padrín? Sí, lo hice yo. Sí, donde yo puse a Lincoln, de The Low House, Luca, de la película Luca, que salió en el año 2021. Y aquí puse Wale y este Rabbit, de la serie Rabbit's Invasion, que salió en el año 2013. ¡Te quedó increíble! ¡Muchas felicidades! Gracias. Gracias, Mario Luis. Bueno, así que, bueno, no quiero demorar el tiempo, así que debo hacerle caso a mi amigo Diego Sepúlveda. Así que, bueno, no voy a estar todo el tiempo, pero yo solo voy a escribir mi saludo rapidito y ahí de paso me voy a despedir con algunas frases de lo que yo voy a decir, ¿de acuerdo? El saludo y después ahí te voy a decir algo buenísimo de la despedida. Ok. Bueno, Diego Sepúlveda, ¿ya está listo para ver el mensaje? Sí, por favor, adelante, rápido, porque... Muy bien, aquí está. Lo hice con la mágica. Dice, le mandaré sus saludos a las dos hermanas, a Marina, Belén y a Leandro, con la voz de Doris de Shock 2 y Skipper. Marina, Belén, Leandro, les mando un abrazo con mis aletitas y muchos besos de piquit. ¿Qué opinas, hermanastra? Ay, Skipper, saludos a todos desde muy, muy lejano. Les mando un abrazo grande, picarones. Cuídense mucho. Adiós. Besitos. ¡Mua! Sí, y bueno, gracias, Skipper, se lo agradezco mucho. ¿Y te gusta el dibujo que te hice, Skipper? Me encantó. Estaba impresionante, muñeco. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos, Leandro. Bonitos y gorditos. Bueno, gracias. Bueno, María Arbizu, que tenga una buena noche y cuídese mucho, le mando muchos besitos y muchos abrazos. Y muy pronto nos encontraremos en algunas, en algunas, en algún evento. Y bueno, antes, antes que nada, me voy a sacar una fotito, chicos, haciendo sus camaritas, nos vamos a sacar la fotito. A ver, a ver, voy a poner la cámara, así puede estar bien en doble. A ver, ¿dónde está la camarita? La camarita, camarita. La camarita, camarita. A ver, la camarita está bien así. Espera que la estoy acomodando. Ahí está. Listo. Aquí estoy. Bueno, preparados. One, two, three, four. Ahora. Espera. Espera. Ahora sí. Ahora, tres, uno, va. Una más. Listo. Mucho mejor. Bueno, este, cuídate mucho, este Mario Rizu. Y muy pronto nos vamos a encontrar. Así que te mando un saludo hasta México. Igual, un saludo grande hasta Buenos Aires. Gracias, Leandro. Gracias, Leandro, por la pregunta. Bueno, Mario, ¿qué tal si le haremos una sorpresa antes de finalizar? Venga. Bueno, a ver si vamos a compartir una pantalla y vamos a compartir el sonido. Bueno, vamos a mostrar el que tenemos ahí en locutor. Que tenemos, es este, el comensal de Cartoon Network. Sobre el teatro cartoon. A ver. Wow. Espera un momento, mi querido Mario. Aquí está. Vamos a mostrar. Va a vivir algo que todo niño ha soñado. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire! Algo extraordinario. Teatro Cartoon presenta La mágica Navidad de Franklin. Estrena el domingo a las 14 por Cartoon Network. ¿Qué te pareció? ¡Uf! Un viaje en el tiempo. ¡Qué hermoso! Bueno. Muchísimas gracias, Mario, por esa linda entrevista, ya que no alcanzamos con los fans. Pero antes de finalizar, dinos tus redes sociales. ¿Cómo no? Arroba Real Mario Arbizu en Instagram. Arroba Mario Arbizu en X. Y arroba Voz Mario Arbizu en Facebook. Síganme, por favor. Será un gusto tenerlos ahí. Y que sigamos en chat, como quiera, y en Instagram. Encantado de recibirlo. Así es. Para terminar, me regalé un saludo con la voz de Takamura. ¡Ah, Takamura el campeón! ¡Para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!